Saludos, muy buenas tardes Santiago, buenas tardes al país, buenas tardes al mundo que nos sigue a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones y a través de la Tora TV, canal 69 para toda la República Dominicana, dos canales enlazados a través de todas sus plataformas para llevar todo este contenido en la tarde de hoy, a nombre de Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas de la República Dominicana, Zeus Aparta Hotel, a nombre de Seinel, todo lo que tiene que ver con maquinarias para gimnasio y más, usted lo resuelve en Seinel, Seinel, en la calle principal de Urabo, todas las maquinarias de gimnasio, usted quiere hacer su gimnasio en su propio hogar, usted tiene que comunicarse a Seinel, a nombre de Pacheco Communication, que es venta, activación, reparación de celulares y más, iniciamos el contenido en la tarde de hoy. Es obligatorio traer como tema en el día de hoy el caso de la embarcación, que en un principio se hablaba de 40 personas que habían encontrado fallecidas, están hablando de 14 personas, están hablando de 12 paquetes de drogas, se ha dado a conocer hasta el trazo de cómo llegó esa embarcación a la costa de Río San Juan. Lo que no se ha dicho, y ya vi alguien hablando de la Marina de Guerra, es cómo demonios puede llegar una embarcación a la costa dominicana y nos damos cuenta por unos pecadores. Una embarcación que no fue ayer que llegó, ¿eh?, embarcación que tiene varios días allí y que la Marina de Guerra, al parecer, de la República Dominicana, no está patrullando las costas en aguas del Atlántico. No le está patrullando. Yo no sé por qué hicimos una inversión tan jugosa en unos aviones supertucanos, que lo que nos vendieron fue un cacarón. Y digo un cacarón porque eso vino sin radares. Y vino también sin una serie de accesorios que tenía que traer ese equipo. Yo no sé para qué comprar esa vaina. Estoy hablando de los supertucanos. Ah, que los supertucanos. No, mire, a mí me da una vergüenza en el día de hoy tener que pararme ante esta cámara frente a este micrófono, a tener que decir, óigame que uno se emocionaba cuando uno veía el 30 de marzo ese desfile militar, ese poderío militar de la República Dominicana. ¡Los aviones! ¡Ahí van los aviones! Que la Marina de Guerra y sus equipos armados, carajo. Este es un país que está preparado, hay que enseñar los músculos, decía yo. Pero después que a mí me ha pasado esto aquí en la costa de Río San Juan, ahora estoy yo asustado. Ahora sí es verdad que yo estoy asustado. Porque se supone que la Marina de Guerra debería patrullar esa zona. ¡Ah, qué demasiado grande el litoral costero! ¡Embute! ¡Embute! Si se dividen las costas del país, la Marina de Guerra está por esa vaina. Para mantener las áreas territoriales que pertenecen a esa zona, a la República Dominicana, ¡protegida! Y no hay ninguna protección. Que hablen claro, para buscarle una cepa de plátano, para que se tiren al mar. Y comiencen a patrullar. Lo que pasa es que aquí nosotros los dominicanos somos unos dejados en ese sentido. Y ahora entiendo también por qué la cantidad de droga que se consigue aquí en el país. Que agarraron, qué sé yo, cuántos kilos de droga, pero si así es que está en la costa de este país vigilada, por ahí debe estar entrando droga de mano. Y si así es que se está protegiendo la costa de este país en todas partes del territorio nacional, óigame bien, eso está jodido. Atención a los narcotraficantes, por ahí, por Río San Juan, que hay que meter la droga. Porque por ahí parece que no vigilan. Y sabrá Dios cuántos espacios más tiene la Marina de Guerra de la República Dominicana que no la vigila. Y no es nada contra la Marina de Guerra. Es nuestra seguridad. Ahí hay equipos. Y si no hay equipos, pídanlo. Que la República Dominicana tiene un presupuesto millonario. Y no puede ser que nuestras costas dominicanas estén a merced de qué de lo que aparezca ahí. Primero llegó la defensa civil de Moca, que es la Marina de Guerra, a Río San Juan. Y eso debería ser otra gran vergüenza para el ministro de defensa de la República Dominicana y de la Marina de Guerra. Que llegara primero la defensa civil de Moca. De Moca llegara la defensa civil, que es la Marina de Guerra, ahí a Río San Juan. No hay un barquito, no hay una yolita, no hay un yesquid, no hay un palo fofo ahí de eso, de cualquier árbol que se pueda tirar al mar para que ustedes lo patrullen, la Marina de Guerra. Porque, oye, déjeme decirle, ustedes han dado a demostrar que la República Dominicana no tiene seguridad en la costa. Y si no tienen cómo darle seguridad, llámense a la Fuerza Aérea Dominicana o tampoco a la Fuerza Aérea Dominicana si un patrullaje. Las costas dominicanas están a merced de qué? Óigame, este ejemplo, esto que acaba de suceder, esta tragedia, porque es una tragedia que no ocurrió en las costas dominicanas, eso hay que decirlo, está bastante claro. Pero esto es lo que acaba de demostrarle al país, al mundo, que la República Dominicana tiene una debilidad tremenda en las costas, de que no hay ni vigilancia aérea ni vigilancia marítima en la República Dominicana. Y para mí sacarme ese chip de la cabeza ahora mismo, tendría yo que hacer un recorrido con la Marina de Guerra y enseñarme a los vacos y enseñarme las rutas que hacen, las rutas atrasadas que han hecho, para yo saber si es verdad que la costa de este país está tan segura, que yo no creo que la costa de este país esté segura. Que se compraron unos aviones ahí a la Fuerza Aérea Dominicana, no aviones españoles, que son viejos, unos 30 años de uso. Y la República Dominicana lo compró, ¿para qué lo compró? ¿Para qué compramos esos aviones? No era supuestamente para utilizarlo en algunos abuelos de reconocimiento. La Marina de Guerra nos han dejado al descubierto de que lamentablemente la costa dominicana está como Pedro por su casa. El que se quiera tirar por ahí se puede tirar cuando le dé la gana. El que quiera meter droga por ahí va a meter, por eso que yo digo tanta droga que hay en la República Dominicana. El principio es que la costa de nosotros es tan pelada. Si en la costa no hay ninguna seguridad para usted poder, vigilancia, para impedir la entrada de narcotraficantes y de drogas, de todos los calibres a la costa de este país. Me cuse el jefe de la Marina de Guerra, pero lamentablemente lo que yo estoy hablando de lo que estoy viendo. No estoy hablando mentira, estoy hablando de lo que ustedes han permitido que la población dominicana vea dejadez, descuido en las costas dominicanas en cuanto al patrullaje y reconocimiento que debe estar haciendo la Marina de Guerra Dominicana. Reitero, estos fueron unos pecadores que vieron, dieron la alerta y eso tiene varios días ahí. La defensa civil se trasladó al lugar, la defensa civil hizo el primer levantamiento, el Inasif también se acercó al lugar y da vergüenza también toda esa parte. ¿Cómo levantaron los cadáveres? Está bien que ya son unos esqueletos lo que hay ahí prácticamente. Pero carajo, metan eso en una funda plástica, recojan eso como tienen que hacerse. No hay tampoco las herramientas en este país de esa vaina. No me digan a mí que 20 años del PLD y los años de Balaguer y los años de Hipólito Mejía y de TPRM no han dado ni siquiera para comprar una funda plástica, para meter un cadáver. En la camioneta, en la parte trasera de una camioneta, oiga, llevaban los cadáveres, paseándolo por la costa, paseándolo por las comunidades de Río San Juan, Gapar Hernández, Jamago al norte para traerlo hacia Santiago de los 30 caballeros. Pero venga, que hay esa falta de respeto a este pueblo. No se supone que esos cadáveres debieron haberse metido en fundas especiales que son para eso y haberse hecho el levantamiento como se tenía que hacer de rigor y traerlo en un vehículo cerrado al Inasif en Santiago. Porque no sabemos el tiempo que esos cadáveres estaban ahí ni la contaminación que estaban. Oye, yo no entiendo esto. Lamentablemente hoy estoy revelado y esto es revelado con toda la razón del mundo. Porque nuestras autoridades han actuado como que encontraron un perrito muerto ahí en la avenida La Carrera, cayó en la orillita y ya lo vamos a recoger, lo botamos aquí y lo llevamos. Y lo enterramos en qué sé yo adónde. No, eso no es así. Yo me imagino, yo no sé de nada de eso. Yo no sé de nada de eso, del levantamiento de cadáveres. Pero yo me imagino que un cadáver usted lo encuentra en esas condiciones que fueron encontrados en las costas de Río San Juan y usted debe levantarlo, ponerlo en una funda especial para eso y luego buscar un vehículo para trasladarlo al departamento del Inasif cerrado, no un vehículo abierto como una camioneta que tiraron todos esos cadáveres ahí detrás. O ahorita me van a decir que eso fue lo que apareció. Ese fue el vehículo que apareció, lo tiramos ahí, lo sacamos de la playa y luego lo pasamos a un camionón. Ese es de esa vaina. Que no andamos bien por ese lado. Señor Presidente de la República, la cosa hay que hacerla bien o no se hace. Nos dejó al descubierto en varios sentidos. Esta yola que encontraron ahí en las costas de Río San Juan. Nos dejaron totalmente al descubierto en varias debilidades que tiene este país que debería corregirse. Mire, hoy debo hablar de un gran amigo, el señor director Carlito Güey. Tiene en sus manos una fotografía de un amigo, de un hermano, de un excelente funcionario que viene haciendo su trabajo desde hace muchos años dentro de la Junta Distrital de Canca a la Reina primeramente y luego pasó a ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM en la provincia de Espaillat, Moca. Luego de ser el presidente del PRM en la provincia de Espaillat, Moca, pasa a ser el director de Cora a Moca. Estoy hablando del licenciado Sandy Méndez. Sandy Méndez, esa persona que ustedes ven en pantalla en estos precisos momentos, se perfila con ser el próximo director de El Intabaco en Santiago. Preparación, capacidad de una persona que tiene los conocimientos del tabaco en la sangre. Una familia de la parte alta de Canca a la Reina que siempre ha cultivado el tabaco, que conoce este producto al dedillo. Eso lo llevan esa gente en la sangre. Pónganme la foto, señor director, para que la gente conozca y sepa de quién estamos hablando. Estamos hablando del que podría ser en las próximas horas el posible director del Intabaco, un conocedor al dedillo del tabaco en la República Dominicana. De ahí adentro, eso viene en el ADN, la familia de Sandy Méndez. Eso es, esa es la información que a nosotros nos ha llegado hasta este medio de comunicación de que en las próximas horas podría el presidente de la República ya dar a conocer la nueva posición del licenciado Sandy Méndez, quien podría ser ya el próximo director del Intabaco en la ciudad de Santiago. Enhorabuena, qué bueno, nuestro gran amigo Sandy Méndez, que viene de una familia conocedora del tabaco, oígame, de generación tras generación, que él es una de las personas también que más conoce esto. Eso lo llevan en el ADN, como le decíamos. Qué bueno que haya el presidente de la República tomado a Sandy Méndez en consideración para este importante puesto, que él es un conocedor al dedillo de todo lo que se mueve en el tabaco, una persona que ha estado haciendo viajes fuera de la República Dominicana, precisamente porque sus familias se han movido durante mucho tiempo en el negocio del tabaco en la región del Cibao. Enhorabuena, un gran conocedor, creo que el presidente de la República sigue siendo muy certero en los nombramientos que está haciendo y los decretos que está emitiendo precisamente para seleccionar el equipo de hombres y mujeres que le acompañarán en estos próximos cuatro años en la presidencia de la República. Ojalá que no vaya a cometer errores como el de Ceara Hatton, el de Medio Ambiente, ni Pataco y Copeta. El Chubasque en Interior y Policía tampoco, en el Consulado de Nueva York tampoco me agradó. Creo que a Chubasque debieron haberlo mandado para su casa y haber buscado una persona que conozca del consulado en los Estados Unidos, en Nueva York, perdón, y llegar allí a hacer el trabajo que los dominicanos han estado demandando. Eso es lo que nosotros queremos ver. No movimiento, señor presidente, de un lado para otro, que Pedro Pacá, que Juanito Pacá, no, no, sangre nueva, que le inyecten energía a las instituciones del Estado Dominicano, que vayan a hacer el trabajo a las instituciones públicas. No es que se vaya a un desgastado que viene de una fusión para otra fusión. Lo de Faridi a mí no me agrada, pero muchísima gente le ha caído bien en el caso de Interior y Policía. Dice que sangre nueva, que Faridi va a trabajar, eso hay que verlo. Ojalá que llegue como un gallito a Interior y Policía y arregle las cosas que se tienen que arreglar ahí en ese departamento, en ese ministerio de Interior y Policía. Hablando de Interior y Policía, le debo tocar el tema a ustedes en el día de hoy del caso de migración en República Dominicana. Señores, esto no es un relajo. Esto no es un relajo y el presidente de la República se lo está cogiendo de relajo y esto no es un relajo. Venancio, quien es el director de Migración de la República Dominicana, ha dicho en varias ocasiones que los haitianos no son maltratados, que los haitianos no se les cobra dinero, que los haitianos, mentira, que eso no... Señores, no puede ser que este pueblo esté equivocado en sentido general. Más del 90%. Yo creo que hasta a usted se lo han dicho, señor presidente, que Venancio, el director de Migración, ha salido a defender lo indefendible. Los haitianos en Montecristo están revelados y dicen que se van a ir y dicen que están locos por irse para su país por voluntad propia porque lamentablemente Migración lo tiene al salto de la pulga. Y cuando hablo que ellos dicen que Migración lo tiene al salto de la pulga, señores, a mí me llamó una persona en el día de hoy para decirme, oigan esto, que ya los haitianos tienen su carnet de trabajo vencido en la República Dominicana, Migración no se lo ha entregado, tiene eso al parecer paralizado y usted sabe lo que hacen, cuando lo encuentran a usted con un carnet vencido en las calles del país, se lo llevan preso y cuando se llevan a esos haitianitos presos, entonces agarran y le hacen buscar entre 6 y hasta 12 mil pesos para poderlo soltar y si no se lo llevan para Dajabón para allá y le hacen la vida imposible y allá hay que buscarle cuarto para que puedan soltar, esa es la información que a mí me han estado dando, atención Venancio de la Dirección de Migración de la República Dominicana, atención Presidente de la República, yo no estoy diciendo nada que no se sepa que no sea voz populis en este país, no estoy diciendo nada que sea un secreto, yo no he descubierto la fórmula del agua tibia que el día de hoy con esto que están diciendo los haitianos que en macotibio de moca agarran a los haitianos ay Jesús que agarrando a haitianos y tuvieron que buscarle 12 mil pesos y que supuestamente cuando ellos salen óigame, semanalmente tienen que andar con los chelitos en la mano y tener, entonces yo le dije ¿para qué un haitiano está viviendo en este país? Si el haitiano lamentablemente cada vez que un migración lo ve le ve la cara de peso y esto debería ser algo diferente, o sea, te agarró un haitiano está ilegal porque se le venció el candel de trabajo, usted se lo llevó preso, lo soltó por 10 mil, 8 mil pesos, coño, no lo agarre la semana que viene otra vez, no lo agarre dentro de dos semanas porque de dónde sea haitianito va a conseguir 12 mil pesos, 8 mil pesos, 6 mil pesos, es un maldito abuso, eso es un maldito abuso que se está cometiendo contra los haitianos y por eso es que los organismos internacionales a cada rato salen a decir que nosotros, que aquí hay xenofobia, claro, si es así que se va a seguir actuando supuestamente quien no debe hacer lo que es la autoridad, es una falta de respeto, eso es un relajo y ese maldito relajo tiene que acabarse en este país, ¿cómo puede ser que un haitiano se tiran hasta por barranca para no dejarse agarrar, para no tener que pagar los 12 mil pesos, para no pagar los 6 mil pesos, para no pagar 8 mil pesos, señor presidente, algo hay que hacer con esto, o es que ya la inmigración es un negocio abierto lo que hay con esa vaina y le reitero, esto que yo estoy diciendo es vos populis, esto que yo estoy diciendo no es una denuncia de José García, es una denuncia de lo que se oye en las calles de la República Dominicana constantemente, que usted ve a un haitiano que se lo llevaron en la mañana y ya en la tarde está llegando y ¿qué pasó? No, tuve que buscar 12 mil pesos apretados o tuve que llamar a fulano porque me apretaron 8 mil pesos y me soltaron por 8 mil pesos, coño, eso es un robo, eso se llama robar y las autoridades no están para eso, para hacerle ese daño a la administración del gobierno y si el gobierno se permite hacer ese daño entonces van a terminar peor que Danilo, van a terminar peor que el PLD, lo van a sacar por ladrones, lo van a sacar por corruptos y ustedes no se pueden dar el lujo de que lo saquen por corruptos en el 2028 porque si lo sacan por corruptos por ladrones en el 2028 se van a joder fíjense ustedes de un PLD que llegue a la presidencia de la república le van a dar hasta con el cubo del agua a estos perremistas si se siguen portando de la manera que se están portando señor presidente trate de enderecer ese barco trate de buscar y poner gente seria, trabajadora, responsable, capaz de enfrentar cualquier situación no es que digan los ingenieros por ahí ah pues ya yo estoy harto yo no encuentro que hacer con esta obra y por qué ingeniero ah porque cuando se me tiran en la mañana a las 6 aquí y me agarran los haitianos y cuando me agarran esos haitianos tengo que buscarle un dineral buscar un dineral porque no puedo atrasar la obra señores ven acá y cómo se le puede llamar a eso cómo se le puede llamar a eso que se está cometiendo en contra de esos haitianos en contra de esos ingenieros que están haciendo construcción en el país le estoy diciendo que en la zona de Montescritti a mí me llegó la información donde estos haitianos están de agua al diablo y dicen estos haitianos que se van a ir dicen estos haitianos nos vamos a ir para no volver a la república dominicana porque no agarran presos nos roban lo que tenemos encima por eso no lo dice José García eso no lo estoy diciendo yo eso lo están diciendo unos haitianos que se atrincheraron en modo de protesta ahí en la zona de Montescritti y dijeron que se quieren ir por voluntad propia porque cada vez oigan esto cada vez que la policía lo agarra o la gente de migración lo agarran tienen que buscarle cuarto y le quitan todo lo que tiene le quitan los tenis le quitan el reloj dice uno que hasta lo violan dice uno de ellos ahí Carlitos que hasta violaciones cometen vamos a ver inmediatamente esas imágenes usted la tiene presentamos la situación de nosotros aquí duramos la semana trabajando entonces cada vez que llegan el fin de semana se tiran el ejército y quitamos todo lo que tenemos sin embargo lo llevan con toide y todo todo lo que poseemos en la casa lo llevan entonces así no podemos continuar entonces tenemos que reunirnos y a ver cómo podemos podemos hacer algo para devolver en nuestra tierra porque así no podemos trabajar no seguir trabajando así no podemos porque así estamos trabajando para nada entonces están decididos a abandonar lo que trabaja estamos dispuestos a desertar a volver en nuestra tierra de manera voluntaria de manera voluntaria entonces la situación que está nosotros aquí está muy increíble y yo sé de todo el país tengo la inmigración y tengo derecho para repartulgar e inmigrar pero la manera que se trata nosotros lo que tienen aquí no hay manera de un perro yo no sé por qué razón el patrón no quiere sacar la cara para ver qué parecía para nosotros y aquí durante la semana entera entonces para trabajar de día tiene que salir por la mañana salir por los montes ahí a trabajar y a trabajar y recibir el patrón ningún patrón no quiere sacar la cara para nosotros entonces pero esta situación como estaba eso es insoportable y eso las autoridades dominicanas tienen que investigar a ver qué diablo está pasando ya están en el país si usted lo agarró el deber suyo deportarlo pero no negociar con ellos ni maltratarlo de esa manera que ellos dicen les llevan todo lo que tienen en la casa y que los fines de semana es que se le tire el ejército oigan eso que se le tire el ejército en sus hogares está bien que están ilegales que usted dice estamos inundados de haitianos estamos llenos de haitianos pero no estamos no estamos haciendo absolutamente nada para salir del problema porque no estamos haciendo absolutamente nada para salir del problema porque esos haitianos los agarran presos y cuando los agarran presos están ilegales entonces lo que les quitan el cuarto miren lo que ellos dicen y les llevan todo lo que tienen en la casa también es una falta de respeto vamos a la pausa Carlito cuando regresemos volvemos con todo este contenido esto es comentando sin miedo Luna TV canal 53 el canal de los campeones y la Tora TV canal 69 para toda la República Dominicana